La OTAN y Rusia no ceden en sus posiciones sobre la situación en Ucrania y evidencian sus significativas diferencias en torno a la seguridad en Europa durante la primera reunión tras más de dos años. No obstante, no están cerrados a continuar dialogando, tal y como reconoció el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, al término de la reunión. Stoltenberg también reconoció que no mantuvieron una discusión fácil en el encuentro. Las dos partes se dedicaron a pasar revista a sus líneas rojas sin hacer concesiones, lo que llevó al secretario general aliado a comparecer ante la prensa una hora más tarde de lo previsto. Los aliados insistieron en que Rusia rebaje la tensión provocada por su refuerzo militar junto a Ucrania, respete la soberanía e integridad territorial de sus vecinos y se abstenga de adoptar posturas de fuerza agresiva contra los aliados. Stoltenberg señaló que están dispuestos a dialogar de buena fe, pero que al mismo tiempo deben estar preparados en caso de que Rusia una vez más opte por la confrontación. En este sentido, dejaron claro que si vuelve a usar la fuerza contra Ucrania, Rusia tendría severas consecuencias y un coste elevado.